Como parte de la entrega de Apoyos Alimentarios 2016 de los programas Despensas a Sujetos Vulnerables y Atención a Menores de 5 Años a cargo del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, más de 500 beneficiarios de Papalotla y Tenancingo recibieron este miércoles 16 de marzo la dotación de paquetes de leche y despensa. La entrega se efectuó en el Auditorio Municipal. Ahí, la presidenta del Sistema Municipal, DIV, Norma Torres Torres, destacó que este acto muestra el compromiso hacia la población. Por eso, a través de esta entrega se da acceso a los alimentos que nos ayudan a procurar mejores condiciones de vida a distintos sectores que enfrentan vulnerabilidad. Por lo cual agradezco y reconozco el trabajo que ha realizado para beneficio de los crascaltecas. La entrega simbólica de ayudas alimentarias estuvo a cargo de la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Faulón. Ante el presidente municipal de Papalotla, Israel Muñoz Muñoz, dijo que desde hace cinco años se instrumentaron acciones de asistencia social para contribuir a una buena alimentación de las familias vulnerables. Este día entregamos 804 despensas que benefician a 402 personas y 250 paquetes alimentarios para 125 menores de Papalotla y de Tenancingo. La administración que encabeza el licenciado Mariano González Arur se comprometió a dejar un Estado en mejores condiciones de cómo lo encontramos. Y esto, la verdad, es una realidad. Olivia Martínez y Mercedes Rojas, beneficiarias, comentaron que con estas ayudas se alimentan de manera más nutritiva. Este lo preparo con verduritas y con pollo como sopa. Y en atún le echo un pedacito, un pedacito de pescado. Y brijolets viene con machucado, con longaniza, con longaniza. Y con el arroz viene eso, arroz blanco. Le echo verduras y zanahoria y chícharos. Para balancear las cosas que traen, el frijol, la lenteja, el arroz. Luego del evento protocolario, la presidenta honorífica del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, Mariana González Faulón, continuó con la entrega de paquetes alimentarios a los beneficiarios. Para Sistema de Noticias, Diana Rivera.